En el año 2017 estamos haciendo la ceremonia aquí en la Laguna Negra, en Huancabamba. Aquí está toda la comisión que estamos acompañando, la comisión de sanación. Aquí estamos, hoy día 6 y 30 de la mañana para empezar a hacer la vaina de sanación, la prosperación de nuestra vida. Aquí estamos en la Laguna Negra de curación, para bajar por los males, los maleficios, hechicerías que sean hechos por hombres o mujeres o cualquier otra causa que sea. Dios sea la valida de la equipar y se dispone que todo lo malo de los reyes y los feos quede desecho y desligado y reducido a nada. Aquí está todo el equipo que hemos avanzado desde la serranía de este sector. Aquí estamos todos atentos a la jugada. Aquí estamos. Después de una hora de caminar a la unidad móvil. Ya no. Aquí está en la Laguna Negra de Huancabamba. Nosotros somos de Juanjuy. En la provincia de Calcáceres buscando la sanidad, la solución. Él es el designudo de nuestra vida. Aquí está el segundo maestro, Dylan. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Está dirigiendo en una ceremonia. Aquí está el maestro. No, me olvidé de traerlo. El maestro principal, José Benjamín. El sol se acerca, muchachos. Mejor. ¿Vale? ¿Se rey? Sí. Ya lo usó el maestro. Ah, ya lo usamos. ¿Y yo digo? Listo. Primera vez que me he ido. ¿Qué? Primera vez que me he ido. ¿Tú ves prueba de gente? No, de un buen acuérdate. ¡Ajá! ¡Ajá! Y tal, la verdad se ha desarrollado todo. Te voy a llevar. Te voy a llevar. Te voy a llevar. Te voy a llevar.